A veces me pregunto, ¿realmente los alienígenas están tan cerca de lo que pensamos? ¿Están en el espacio exterior, cerca de nosotros? ¿Están sobre nuestras cabezas, es decir, en nuestros cielos? ¿Caminan entre nosotros? Cada vez las sospechas realmente parecen indicarnos que incluso ya caminan entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero tenemos que ir con mucha precaución y con pies de plomo. Un placer estar un día más con todos ustedes, trayendo información bajo mi punto de vista muy interesante. Hace tiempo hablamos de Netflix. Estaba realizando un documental, cuando de repente en una de sus avionetas se pudo capturar un objeto no identificado. Sucedió de nuevo, posteriormente, y eso es de lo que vamos a hablar, aunque también recordaremos ese gran avistamiento, porque realmente nos dejó muchas dudas de lo que podría ser. Pero el vídeo de hoy es tan interesante que no debes levantarte de la silla o dejar de mirar el teléfono o el ordenador. Bienvenidos a Snack2. En los últimos años, la Administración Federal de Aviación, la FAA, ha visto un aumento significativo de incidentes de objetos no identificados. Por ejemplo, The Warzone es una página interactiva que realiza investigaciones y ha estado investigando precisamente los detalles de un avistamiento importante, especialmente a través de su base de datos interactiva que consiste en más de 10.000 informes de la FAA. En una investigación, muestra cómo las aeronaves no identificadas han causado problemas de seguridad dentro de los rangos de entrenamiento militar. Un piloto que volaba en un avión ligero llamado Diamond DA-40, describió un objeto muy inusual que reflejaba las maniobras de su avión mientras volaba a más de 2.000 pies sobre Atlantic City, Nueva Jersey, el 16 de septiembre. Afortunadamente, este informe de este incidente incluía un audio de la entrevista de la FAA con el piloto que pudo presenciar este objeto poco después del evento. El piloto cuenta que inicialmente pensó que el objeto era simplemente un conjunto de globos. Desconcertado por eso, redujo la velocidad para ver mejor a este objeto. Describió cómo el objeto subía junto con él y pareció permanecer intencionalmente frente a su avión, reflejando su giro. A lo largo de la conversación, el piloto tuvo referencias sobre un vídeo que pudo observar unos años antes de un pasajero que pudo capturar algo parecido, aunque advierte que este vídeo tiene detalles muy limitados. Cuando se le preguntó por una descripción básica del objeto, el piloto indica que si bien estaba familiarizado con los drones, fue difícil identificar concretamente qué es lo que vio. En términos de comportamiento del objeto, el piloto comenta sobre la eficacia con la que el objeto lo rodeó. Comenta que si bien podría ser un vídeo genial, era muy peligroso, sobre todo por sus maniobras. Mientras el controlador de tráfico aéreo, al que le estaba haciendo la entrevista, se esforzaba momentáneamente por describir los eventos, el piloto se ríe y dice que fue un avistamiento de ovnis. Con ironía reflejó que era un objeto volador no identificado y podría ser de origen extraterrestre. Este es un fragmento el que vamos a escuchar y posteriormente vamos a leer en pantalla de lo que le dijo el piloto que pudo observar este objeto a este controlador. Aunque como ya sabemos, la actuación y las órdenes que reciben directamente lo desechó en la conversación. ¿Tienen miedo? ¿O lo tienen prohibido hablar de ello? Son preguntas importantes que no tan solo nos hacemos nosotros, sino también se la pueden realizar ellos mismos. Como, ¿por qué dice con ironía el piloto que vio un ovni y luego lo desechó? ¿Quiere dar a entender lo que fue y al mismo tiempo apartarlo de su testimonio dándonos a entender a nosotros, los espectadores, que no pueden hablar más de la cuenta y sobre todo refiriéndose a extraterrestres? El piloto comenta que esto no es sorprendente dado el pequeño tamaño de lo que vio, que estimó en aproximadamente la mitad de la longitud de su ala, o metro y medio más o menos. También repite en la conversación que se sorprendió al darse cuenta de que el objeto no era un globo, ni tampoco un dron. Agrega además que no se parecía a ningún tipo fácilmente reconocible. El controlador le pregunta al piloto ¿Estás un poco nervioso, no? El piloto explica que en su mayoría es curioso, especialmente dada la velocidad y el comportamiento inusual de este objeto. El incidente una vez más refleja el desafío más amplio de documentar y describir de manera efectiva objetos no identificados. La broma del piloto sobre los OVNIs deja en claro que no pudo identificar de inmediato lo que estaba viendo a pesar de su experiencia en la aviación militar. Si bien el objeto puede clasificarse como un OVNI, el piloto dejó claro que no se refería a la connotación cultural como el término en el sentido de lo sobrenatural, pero sigue teniendo sospechas. Independientemente, este es un caso único y altamente documentado por la FAA que ofrece una nueva idea de lo confuso que es este problema y cuando las agencias tratan de responder y documentarlos con palabras claves. ¿Qué crees que es el objeto misterioso? Hagamos saber en los comentarios a continuación qué es lo que opinas sobre ello. Pero como os mencionaba al principio de este vídeo, curiosamente este acontecimiento me hizo recordar lo ocurrido en una filmación de La Plataforma en Stream, Netflix. Grabó un documental desde aviones muy parecidos al que estábamos comentado anteriormente, cuando se encontraron de frente en unas nubes algo muy curioso y sospechoso. Mientras el periodista científico Latif Nasser estaba en este avión que despegó de San Angelo, Texas, para que le mostraran cómo se manipulaban las nubes para hacer llover, vemos que este objeto, u OVNI, pasa junto a su avión. Un objeto no identificado pasa veloz justo en el lateral de la avioneta. Claramente podemos ver al parar la imagen, que no se trata de un dron, que pasa por allí, y sobre todo a esa gran altura, desechando también que fuera un ave, pues es demasiado grande, forma alargada según la perspectiva, sugeriendo que si cambiamos la cámara a la parte superior del objeto, o incluso la inferior, podemos estar ante un platillo volador desconocido. El color es de metal, por la apreciación de los tonos grises, y naturalmente se puede ver que no es una secuencia alterada por algún programa informático. Pasa justo por la parte exterior de la avioneta, y desaparece de la visión de la cámara de la otra avioneta, que estaba grabando este documental, la cual capturó este objeto. Por lo tanto, ¿qué te sugieren estas imágenes que estás contemplando de la filmación de un documental de Netflix? ¿Aún tienes dudas si existen los ovnis, o sigues pensando que esto pueden ser drones? Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de Snack2. Soy vuestro anfitrión, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que tengáis un buen día. ¡Suscríbete al canal!